¿Qué es la última fecha? No, nada, tratar de hacer lo que vinimos haciendo a lo largo de todo el campeonato, que es el buen trato del balón y bueno, seguir en esa senda. Yo creo que tienen que salir a proponer por el hecho también de que ellos se encuentran en una posición muy incómoda también. Yo creo que va a ser un partido abierto. ¿Cómo te estás sintiendo en lo personal, Diego, teniendo en cuenta lo que significa ser campeón con Olimpia? No, yo en lo personal bien, tratar de vivir el día a día, está bien encaminado el trabajo y bueno, tratar de hacer lo nuestro el fin de semana. Las cosas que te da el fútbol, Diego, se puede decir, saliste campeón con Cerro, ahora puedes salir con Olimpia. No, como digo, en lo partido hay que jugarlo, estamos a tres puntos y bueno, vamos a salir a buscar eso.